Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un gran saludo y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes aunque no los conozca pero como siempre pensando en ustedes en traerles buen conocimiento en ayudarles para que puedan hacer muchas cosas con todo esto que tiene que ver con access bien sandra liliana yaya wilches ingeniera de sistemas por más de 30 años en esta labor administradora del portal educativo triple w punto info yayatec punto cf les da la bienvenida en este escenario vamos a empezar a hacer el desarrollo emisión conducción locución para este vídeo que vamos a emitir que es el ver proyectos número 044 en la j19 mm donde mm es módulo mascotas vamos a hablar de el concepto dar baja al registro historial de la mascota entonces empecemos vamos a abrir nuestro web project bien aquí estamos bueno en este mes proyectos lo que vamos a hacer es lo siguiente contarles a ustedes cómo es que van a direccionar el proceso para la eliminación o dada de baja de los registros de historia de la mascota aquí vamos a entrar bueno entonces vamos aquí a entrar en procesos vamos a activar los botones de opción vamos a atraer el ribón con dar más que una vez ya visualizado entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno vamos a cerrar aquí el menú principal vamos a cargar el panel de navegación con la tecla de f11 de la función f11 y enseguida lo que vamos a hacer es esto bueno quiero contarles que para el proceso de dar baja a mascota una cosa que una cosa que ustedes tienen que hacer es la siguiente tenemos acá mascota y lo que vamos a hacer es número uno cogemos nuestro nuestra tabla m mascota radio al piso historia le vamos a construir un campo nuevo que se llama motivo baja cuyo tipo dato es texto corto nada más cerramos seguidamente lo que vamos a hacer es construir por medio de un copiar pegar una o una nueva tabla igualita con todos los campos de m mascota raya historia pero ésta se va a llamar m mascota historia raya bajas entonces va a ser igualita de acuerdo bueno una vez que hagamos eso lo que después vamos a hacer es una consulta la consulta de selección la consulta de selección se va a llamar cuerelle debe mascota listo se va a llamar cuerelle debe mascota y esa consulta lo que va a tener simplemente es la tabla que se llama en mi mascota raya historia le agregamos todos los campos en el data query todos hasta el último que tiene que ver con el motivo de el motivo de de la historia de acuerdo motivo de baja ahí está motivo de baja motivo baja una vez que ya tenemos ese ese elemento esa consulta es la que vamos a usar para construir con ella un formulario el estilo de este formulario va a ser varios elementos ese formulario se va a llamar fm cuerelle debe mascota entonces ese formulario va a ser varios elementos recordemos que para trabajar un formulario varios elementos todo lo que usted tiene que hacer es situar la consulta de selección remitirse a a la herramienta crear decirle a la herramienta crear decirle formulario varios elementos y listo formulario más elementos varios elementos y listo una vez que ya tenemos ese formulario entonces procedemos a maquillarlo definir sus formatos entonces definimos el formato de la etiqueta del encabezado del formulario de las etiquetas de cada uno de los controles poniéndole los colores que usted le quiera con le quiera colocar a esto la imagen entonces usted la agranda un poco más tiene que separar el diseño o retirar el diseño para que pueda usted manejar mejor la imagen una vez que usted tiene la imagen recuerde que tiene que darle la opción de extender para que se vea la la fotografía correctamente la imagen correctamente después de eso entonces ya una vez que tenemos eso pues vamos a dejar únicamente como campos principales en este formulario el id mascota el nombre de la mascota la fecha de nacimiento la edad las letras el sexo el dueño y el motivo de baja aunque el motivo de baja es un elemento que solamente vamos a usar aquí para especificar por qué razones estamos dándole de baja a este registro de la historia de la mascota entonces establecemos un cuadro lista con lista de valores y solamente en la lista de valores incorporamos valores como por muerte y por cancelación del servicio entonces de aquí en este formulario que tenemos acá si recordemos algo importante el formulario una vez que está acá este formulario empezando por el encabezado el formulario que tiene una imagen la imagen va a llevar un nombre entonces para eso vamos a seleccionar el objeto de la imagen vamos a remitirnos a la herramienta de la hoja de propiedades nos vamos a remitir a la ficha que se llama otras y donde dice nombre vamos a escribirle imagen fm seguidamente nos vamos a ir para nos vamos a ir para para otro punto vamos a remitirnos al formulario en el formulario nos vamos a remitir a la hoja de propiedades en la hoja de propiedades nos vamos a remitir a eventos en eventos vamos a tomar la propiedad que dice al cargar y le asumimos un procedimiento de evento le generamos un procedimiento de evento con el generador de código en ese punto lo que vamos a hacer es simplemente escribir me punto imagen fm punto picture igual mi imagen e f paréntesis abierto paréntesis cerrado listo esa es la instrucción que vamos a hacer todo esto lo que vamos a escribir una vez escrito eso entonces ya le hemos dado la acción para que cargue la imagen a través de una función pública que ya tenemos como elemento mi imagen e f abre paréntesis cero paréntesis después de que ya tenemos eso entonces lo que sigue a continuación es definir el cuadro combinado entonces en este caso el cuadro combinado acá que es motivo de baja si viene representado como viene representado como un cuadro de edición entonces lo vamos a convertir o lo vamos a cambiar por un cuadro combinado cuando se convierte en cuadro combinado entonces vamos a entrar en la herramienta hoja de propiedades y nos vamos a remitir a la pestaña datos entonces en donde dice tipo de origen de fila vamos a cambiar el término que decía tablas consultas por lista de valores y en donde dice origen de fila entonces le vamos a poner a ya por muerte y cancelación servicio o cancelación de los servicios bueno como usted le quiera colocar luego de que usted ya ha hecho eso entonces en el término que dice permitir ediciones de la lista le va a poner la respuesta no porque inicialmente está figurando con la respuesta sí punto entonces esa parte ya está ahí que hay que luego hacer organizar un poquito los campos en cuanto al orden de tabulación entonces el primer elemento que nosotros acabamos a situar obviamente es y de mascota o sea que aquí como dice comando 55 ese va de últimas y de mascota nombre fecha nacimiento edad letra sexo motivo baja dueño y comando 55 que en este caso es este botoncito que tenemos acá le damos a aceptar ese es el orden que tenemos acá entonces en este momento en este momento nosotros vamos simplemente a darle ya detalle a un botón en este caso entonces como no está entonces tenemos que construir un botón acá que se llame un botón de comando que sea para poder eliminar entonces ese botoncito recordemos un poquito de ese botón como se coloca usted simplemente se va a controles entonces allá asume tomar botón viene y lo coloca en el detalle entonces lo reduce y luego viene a la hoja de propiedades y en la hoja de propiedades en formato donde dice imagen la propiedad de imagen usted llega y abre y busca ya eliminar busca y abre allá eliminar listo una vez que hace eso entonces queda con el hasta que el hasta representa la eliminación seguidamente después de que usted termina eso entonces va a abandonar un momentico de esta tarea va a abandonar esta tarea y vamos a proseguir con lo siguiente va usted a crear una consulta de anexo la consulta de anexo va a llevar un nombre si va a llevar un nombre aquí yo voy a hacer lo siguiente yo voy a escribir aquí db eh raya al piso mascota para que solamente se visualice lo que yo quiero trabajar en este momento entonces dice así usted va a construir una una consulta de actualización cuyo nombre va a ser qre db mascota a x esta esta consulta de anexo usted lo que va a hacer primero entonces lo primero que va a hacer usted es traer la tabla que tiene que ver con el nombre de m mascota raya historia entonces todos los campos usted los va a situar en el tatacueri y luego de eso entonces usted va a aplicar aquí la opción de anexar entonces en ese momento cuando le dice anexar le voy a decir anexar a qué tabla usted le va a decir que va a anexar a la tabla que se llama m mascota raya historia raya bajas y en ese momento se prendieron todos los campos como se observa aquí anexar a todos los campos de esa tabla y después de eso lo que va a usted hacer es inmediatamente guardar y va a proceder a construir va a proceder a construir una variable pública entonces aquí vamos a pública public public ahí está entonces va usted a construir una variable una variable que se llamaría en este caso va a construir dos variables la primera variable acá vamos a mirar la primera variable se llama bp y de mascota baja as long y la segunda se va a llamar bp y de mascota baja mtb as stream de acuerdo entonces la primera que es long de esa usted va a construir una función pública entonces public function lbp y de mascota baja abre paréntesis aparente as long enter enter entonces ahí usted incluye lbp y de mascota baja igual a id a bp y de mascota baja listo no hace nada más ahí nada más hacia ahí luego construye otra función se llama public function lb y de mascota baja mt abre paréntesis aparente as stream y debajo pone lbp y de mascota baja mt mtb igual a bp y de mascota baja mtb ahí está para que la pueda observar ahí está enfocándose bien en la pantalla guarda la información y sale de ahí se vuelve usted a remitir otra vez volvemos y le decimos debe raya al piso mascota entonces usted se va a volver a remitir a la consulta de anexo clic derecho vista diseño entonces qué es lo que usted va a hacer en la columna que hace referencia al campo y de mascota en el criterio va usted a escribir el nombre de la función pública que llama el dato de ese control que es el registro que vamos a eliminar o que vamos a tomar para anexar porque anexarlo porque vamos a hacer simplemente un historial de aquellas mascotas que ya estamos sacando bien sea por muerte o por cancelación del servicio no las vamos a definir o sea no vamos a eliminarlas del todo solamente lo que vamos a hacer es trasladar un dato de un lugar que estaba activo y pasarla a un sitio donde ya está inactivo si entonces hacemos eso cogemos y escribimos nuestra función pública el nombre LBPID mascota baja y queda incluido esto esto significa que cuando el anexo se va a realizar cuando el anexo se va a realizar lo que va a realizar lo que va a hacer es extraer solamente ese registro que cumple con esa característica que es el i de mascota ¿por qué? porque en el formulario que va a decir dar baja es en donde se enuncia y listo una vez que está ese formulario entonces se le da el nombre, se guarda se cierra ¿qué haremos luego? de que hemos ya anexado el dato llega a la otra tabla entonces necesitamos actualizar el dato que tiene que ver con el motivo de la baja entonces en el momento en que vamos a actualizar el dato con el motivo de la baja entonces vamos a abrir un formulario que se llama QR o sea vamos a crear un formulario que se llama QR DB mascota raya al piso AC repito QR raya al piso DB raya al piso mascota raya al piso AC entonces ese formulario esa consulta de actualización va a tener los siguientes elementos primero vamos a traer el nombre de nuestra tabla que se llama m mascota raya al piso historia raya al piso baja bajas ¿listo? y una vez que tenemos eso entonces solamente venimos a alojar en el data query dos controles dos campos que son eh el id mascota y el motivo de la baja el id mascota y el motivo de la baja le vamos a actualizar en este momento en actualizar donde dice actualizar a lo que vamos a escribir es lo siguiente allá vamos a decirle formulario FM QR YDB mascota MT 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 Baja ¿sí? MTB Baja MTB Baja ¿listo? inclusive acá esto es porque aquí tengo un dato que pronto está como erróneo y puede generar ahí un motivo eh se llama motivo ahí dice bien clarito motivo baja entonces así que haría igual abre corchete o sea al 091 formulario cierra corchete símbolo exclamación cerrado nombre del formulario abre corchete FM QR raya al piso debe raya al piso mascota cierra corchete símbolo exclamación cerrado nombre del campo eh motivo baja y cierra corchete ahí está todo eso en la parte que dice actualizará y en el criterio en el criterio entonces anotamos el nombre que dice L B P ID mascota baja o sea la función pública nada más en ID mascota se graba la información y luego se procede aquí a cerrar después de que eso pasa entonces tenemos que construir una consulta de eliminación que se llamará QR raya al piso debe raya al piso mascota raya al piso debe entonces el de el diseño de esa consulta de eliminación será así usted le activa ya eliminar usted tiene que tener la tabla que se llama m mascota raya al piso historia porque de ahí es donde se va a sacar ese registro porque porque ya va a existir ese en el otro lado que se llama las bajas entonces ahí usted lo único que hace es bajar el campo ID mascota ya lo tiene y en el criterio vuelve y enuncia el L B P ID mascota baja abre paréntesis era paréntesis una vez que ya tiene eso termina ahí guarda este esta consulta de eliminación con el nombre QR raya al piso debe raya al piso mascota raya al piso debe bueno guarda eso y después entonces que vamos a hacer con esos elementos son tres elementos con los que vamos a trabajar vamos a proceder a incorporarlos en el botón de el formulario que tiene que ver con dar baja pero antes de eso vamos a remitirnos a usuarios vamos a entrar aquí a usuarios usuarios en usuarios hay un formulario que se llama F FMDBA vamos a poner este FMDA usuarios vamos a usar este clic derecho vista diseño entonces nos remitimos al código en el código hay un un private sub que se llama comando 112 que habla sobre un concepto de alojar un dato como novedad en el acceso de los usuarios entonces toda esa instrucción que va desde DIM DB1 todo eso se toma y se copia hasta donde termina módulo usuarios todo esto se copia y al copiarlo queda ya en este momento estaciado o residente en el portapapeles de Windows para que después con un pegar lo podamos traer entonces una vez que tenemos eso se copia y luego nos remitimos entonces otra vez a mascota nos remitimos a nuestro a nuestro formulario que se llama FM QRY raya piso debe raya mascota lo editamos vista diseño entonces a partir de ahí lo que vamos a hacer con este botón con este botón es lo siguiente entonces usted lo selecciona se va a la hoja de propiedades se remite a la ficha eventos se remite a la propiedad al hacer clic y entra en el procedimiento de evento entonces en el procedimiento de evento lo que vamos a hacer es coger digamos escribir usted puede escribir o puede pegar entonces aquí usted llega y pega bueno entonces pega toda la información y después empieza a organizarla entonces lo que siempre en toda rutina debe estar encabezando en la lista son los DIM o sea en este caso lo del record set debe estar encabezando porque estos son de los términos del DAO entonces DB1 RC1 RC2 esto corresponde a lo que va a pasar con usuarios y con acceso usuarios o sea ahí va a guardar va a consignar el dato desde la novedad de lo que usted está haciendo cuando da de baja el registro seguidamente usted después de esta línea ahí separa un espacio y va a escribir 2cmd.runcoman a ccmdcl record luego en otra línea entonces va a ser el alojamiento de los controles de este formulario que son el del i de mascota y el motivo de baja en variables públicas como en este caso vpi de mascota baja y el otro es vpi de mascota baja mtb los almacena bueno después va a activar la instrucción que dice 2cmd.setwarnies entre paréntesis falso va a correr las tres consultas la de anexo actualización y baja o eliminación entonces le escribe 2cmd.openquery entre comillas query raya al piso db raya mascota raya al piso ax que es la de anexo la siguiente termina en ac es la de actualización la siguiente termina en db es la de eliminación son tres consultas que van a operar luego vuelve y dice 2cmd.setwarnies entre paréntesis true y después bota un mensaje que diga al usuario el registro concluyó su baja satisfactoriamente pone el bb information el nombre de la función pública que lleva el nombre titular de la aplicación betproject que es titulo bt abre paréntesis y reparentesis punto después deja una línea y entonces ya está siguiente lo otro que usted había pegado que es el set db1 igual curing db luego en otra línea set rs1 igual a db1 punto open record entre paréntesis y entre comillas m usuarios luego otro que dice set rs2 igual db1 punto open record entre paréntesis y entre comillas m usuarios o acceso esas dos tablitas se van a abrir para permitir para permitir que se genere la adición del registro de novedad de la baja de este registro de la historia de la mascota luego sigue otra línea aquí vamos rs2 punto movilast o sea que dice muévase al final de la tabla cual tabla r2 m usuarios acceso luego seguimos con un rs2 punto add de new que significa adicione nuevo registro y entonces empezamos a cargar todos los valores en el respectivo cuadro de controles de esa tabla entonces en el código del usuario el nombre del usuario la fecha de acceso la novedad del módulo la hora de acceso el perfil la contraseña y actualiza todos esos datos entonces llegamos a un punto donde dice novedad novedad entonces el novedad va a ser igual a que? a ese elemento que dice bpi de mascota baja mtp o sea el motivo de la baja va a quedar inscrito ahí ya vean sea por muerte o por cancelación de servicio entonces van a quedar inscritos los datos de la persona que gestionó el proceso y que tipo de perfil tenía cuando agregó cuando se metió en la aplicación entonces todo eso lo consigna ahí a través de eso ustedes podrán ver ahí la información ahí está activa en pantalla para que puedan ver todo en detalle después de que termina entonces simplemente se cerrarán los los record set el rc1 y el rc2 y luego lo vaciará dejando limpio o limpiando el rc1 y el rc2 después votará otra vez un mensaje para grabar y después un mensaje que dirá algo relacionado pero con el registro de lo que usted acaba de hacer en la baja al usuario dirá su novedad en registro usuarios guardo con éxito en la parte de usuarios y por último se cierra este formulario por eso se le dice 12md.close espacio hace for coma espacio me.name se cierra eso es todo lo que tiene que tener ahí de esta manera entonces que hemos podido hacer hemos llevado un recorrido donde primero anexamos luego actualizamos luego eliminamos sí después lo que hacemos es simplemente correr una rutina de DAO para que almacene un registro nuevo en m accesos usuarios donde quede consignado la operación que se realizó en cuanto a esa baja de ese registro del historial de la mascota y punto después de que eso está listo lo último que falta en este formulario es pues ya hacer los acabados finales como son los siguientes vamos al formulario entonces en la hoja de propiedades en la pestaña formato a partir de título usted le va a incluir lo que ya ustedes ya saben módulo mascotas cuando llega a la parte que dice centrado automático le dice sí cuando llega a la parte que dice selectores de registro dice no botones de navegación le dice no cuando llega a barras de desplazamiento le dice ninguna cuando llega a botones de minimizar y maximizar le dice ninguno termina ahí pasa a datos entonces en entra de datos le dice no permitir agregar le dice no pasa a otras y donde dice emergente le va a decir que sí y punto termina esa operación ahí una vez que usted termina ahí guarda y se va a ir al menú menú de mascotas al menú de mascotas acá lo tenemos y va a conectar esa información en este cuadro que es el cuadro lista es importante por favor que revise el término dar baja a porque puede estar diciendo dar baja a espacio y debe quedar es dar baja a sin espacios ¿no? o sea solamente los espacios que dice dar ahí hay después un espacio baja después hay un espacio a solamente hay dos espacios entre esa expresión dar baja a dos espacios no deben haber tres si hay tres yo le aconsejo que simplemente borre el dato y vuelva y escriba dar baja a y listo estos elementos recordemos que se encuentran en este cuadro lista consignados en una configuración a través de datos definida así en el origen de la fila está diciendo dar alta consultar actualizar dar baja a y listar entonces si por alguna razón usted tiene dudas yo le recomiendo que tome aquí permitir edición de la lista de valores y le diga no le diga no para que luego se remita al origen de la fila y aparecen los tres punticos suspensivos entonces puede usted cambiar los términos ¿no? por ejemplo yo le digo aquí que sí y cuando yo toco aquí ahí aparecen los tres punticos suspensivos mire ahí está ese es el editor elemento de lista entonces ahí dice dar alta consultar actualizar dar baja a listar no hay nada más ahí entonces como no hay nada más ahí entonces donde dice permitir ediciones de la lista usted le va a decir otra vez que no bueno después de que tiene eso entonces se va a remitir a eventos y aquí en la propiedad al hacer clean en el procedimiento de eventos usted va a cargar para agregar algo nuevo eso nuevo será casing entre comillas dar baja a y después en otra línea irá 2md.openfor entre comillas fm qr y radio al piso db radio al piso mascota cierra la comilla y termina ahí cuando ya tiene ligado ese formulario que es el de baja de las mascotas entonces ya puede proceder posteriormente a hacer lo siguiente sale de acá vamos a decirle aquí que eh dice desea guardar los cambios del diseño de módulo ta 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 si listo entonces acá eh entra usted va a entrar a la labor va a buscar el administrador carga el administrador y después en mascotas entonces eh en la parte que dice dar baja a entonces así es como le va a quedar este cuadro entonces observe que en este cuadro usted eh ya va a tener unos 4 o 5 registros yo ya aquí ya los tengo solamente 3 porque yo ya he hecho he hecho ejercicios entonces aquí cuando usted tiene el dato llega aquí a dar baja la historia de la mascota entonces usted va a seleccionar por ejemplo aquí uno que se llama daddy si entonces lo que hace antes de eliminar es primero dar el motivo de baja entonces vamos a decirle que por cancelación de servicio y después toca el botón de eliminar en ese momento él hace su proceso que es correr las 3 consultas la de anexo la de actualización y la de eliminación eso es rapidito y bota un mensaje para alertar al usuario que ya lo terminó de hacer entonces yo le digo aceptar si y después dice que ya hizo la novedad ya hizo la novedad en acceso usuarios entonces ahí también le digo aceptar o sea dos hizo varias operaciones ahí entonces trabajó la consulta de anexo la consulta de actualización la consulta de eliminación y después la parte de lo que corresponde a los usuarios ahora vamos a mirar la comprobación entonces si yo entro aquí a actualizar yo no tendré 3 registros sino ya tendré solo 2 porque ya eliminé a Dari ¿listo? lo otro es que cuando yo salgo de acá y me voy a usuarios y me meto acá en donde dice consultar y le digo vamos a consultarlo del señor Jiménez Carlos entonces aquí ya aparece que tengo una cancelación de servicio ¿sí? entonces aquí la fecha está muy clarita está uno de las 11 y 42 y hay otro de las 12 y 27 pues obviamente este que tengo acá el de las 12 y 27 el que acabo de operar ¿de acuerdo? entonces el registro se acaba de dar ya hay lugar y ya uno conoce las razones de una baja ¿sí? se bajó por cancelación de servicios ¿listo? cancelación servicio bueno entonces así de esta manera queda esto y por último miremos acá vamos a entrar a procesos vamos a activar botones opción a decirle aquí Dharma P eh cerramos aquí clic derecho cerramos esta ventana principal activamos F11 eh vamos a ir a mascotas entonces aquí en mascota nosotros tenemos que en la tabla de eh m mascota historia bajas tenemos los elementos que se han ido dando de baja acá aquí tengo cuatro requisitos porque ya con el que ahorita hice ya son cuatro veces que he corrido esta partecita de la aplicación entonces ahí podemos apreciar está la información ¿sí? de lo de hecho ahí eh bueno entonces una vez que ya eso está aquí lo que nosotros queremos es dejar presente que en el momento en que algo se elimina no se trata de borrarlo para siempre porque puede pasar que pronto puede regresar esa mascota otra vez entonces si regresa esa mascota pues lo más seguro es que allá el agente que se encuentre encargado de la atención de esa veterinaria pues le hará la pregunta del millón ¿usted ya ha tenido servicios aquí? y si la persona le dice sí entonces usted tendrá que remitirse a la historia de las bajas y si allá en las bajas está que la persona llegó acá fue porque cancelaron el servicio pues no tendrá sino simplemente que volver otra vez a retomar ese código no tendrá que hacerlo sino volverlo como a retomar es eso de lo que se trata pero eso es un tema que lo haremos en otro video por lo pronto en esta parte de la baja es importante discutir que eh se hace la baja porque es importante dejar claro las razones por las cuales este registro de la historia de la mascota se fue que si fue porque el animalito se murió o simplemente porque el propietario o el encargado canceló los servicios en esa veterinaria punto por ahora solamente están registrados esos dos elementos yo agradezco mucho a las personas que tengan un poco más de conocimientos más extensos que lo que yo poseo en cuanto a veterinaria si me diga por cuáles otros motivos más se puede retirar un animalito porque puede ser por muerte y por cancelación de servicios pero eso es como muy generalizado pero puede existir más opciones que yo tal vez yo no conozco en este momento y que pues simplemente pido a ustedes que me colaboren me apoyen me ayuden en esa parte decirme que otros pueden haber de acuerdo bueno entonces ahí queda entonces en este momento tenemos dos tablas una que tiene que ver con la historia donde están consignados los actuales los activos digámoslo así y este otro donde están las bajas donde son como simplemente simpatizantes personas que simpatizaron con el servicio y no quieren ser del todo excluidos entonces ahí queda listo bueno una vez que ya eso parte termina así entonces ya vamos simplemente a contar que de nuestro menú de mascotas nos quedaría la parte de listar y después afinar un poquito de cosas ya con respecto a las citas con respecto a las consultas con respecto a los medicamentos con respecto a los elementos que se han definido como medicamento en el recetario falta todavía eso entonces como se darán cuenta esto es larguito cuántos elementos ya tenemos en mascota nosotros ya tenemos acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tablas en mascotas contamos con cuántas consultas obviamente de todo tipo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos once once consultas tenemos cuantos formularios tenemos en formularios uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce esto da lugar a que tenemos casi más de cuarenta controles más de cuarenta objetos clase solamente para la parte de mascota y más lo que todavía nos falta por hablar de consulta de cita de los medicamentos de la parte que corresponde al al recetario o sea hay todavía tema para tratar todavía hay largo tema para tratar entonces esta es así como va en este momento el módulo de mascotas la persona que se encuentre aquí ya voy a terminar yo cierro acá y termino acá ya mi vídeo con esta parte la persona que se encuentre interesada en querer pedir la base de datos de mi proyecto 2 con estos últimos datos me puede por favor escribir a mi correo electrónico haciendo la petición de esta base de datos relacional y con gusto se la podré proporcionar para que usted pueda con ella seguir en el proceso de la formación que tiene que ver con el proyecto de veterinaria se preguntará usted y eso tiene un costo yo no le voy a cobrar a usted nada por pasarle esta información no le voy a cobrar yo a ustedes les cobro es cuando ustedes me dicen a mi Sandra necesito sus servicios necesito que usted me asista que me oriente que me asesore necesito que me colabore en el desarrollo de la aplicación para hacer una cosa para hacer otra ahí sí voy a cobrar y voy a cobrar lo que mi servicio está costando mis servicios están más o menos regulados entre 400 500 600 dólares por el paquete digámoslo así hay personas que me han escrito a mí personas de España me han escrito personas de Estados Unidos me han escrito personas de parte de algún de algún lugar de Centroamérica me han escrito y me mandan cualquier cantidad de información pero es que hay veces que las personas le mandan a uno cosas que seguramente para ellos no representativamente para ellos no representa mucho pero cuando uno va a mirar lo que ellos están solicitando para uno se vuelve esto mayúsculo es decir son muchas cosas las que se tienen que anotar acá sí entonces qué pasa que cuando uno ya ve esto así pues esto ya representa trabajo y el trabajo aquí ya tiene que ser valorado es decir ya tiene que haber una remuneración por medio y eso pues ya ahí se acaba el famoso sueño el sueño entre usted y en el mío entonces sencillamente yo lo que les digo a ustedes en estos videos ya para el final sin molestarles es que yo siempre me lanzo en campaña para promocionarme en campaña para venderme para vender mi servicio para venderme como profesional para decirles a ustedes que yo aquí como profesional dotada completamente instruida formada completamente en este concepto tengo toda la suficiente capacidad para poderles ayudar no 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 lo duden por un instante porque más de mil cincuenta videos que se han subido a este espacio de Infoyayate lo dicen todo así que las palabras aquí sobran porque los hechos ya están en curso entonces lo único que yo les digo a ustedes es que por favor el que necesite mis servicios todo lo que tiene que hacer es ubicarme por medio del correo electrónico a través de la web www.infoyayate.cf en el punto que dice regístrese si usted tiene dudas de mi profesión dudas de mi carrera administrativa de mi de mi de mi lista de experiencias de competencias y todo eso no lo duden un instante en echarle un ojito aquí yo voy a cargar el internet y aquí le voy a mostrar a usted algo para que lo tenga muy presente se llama www.infoyayate.cf tenemos aquí algo importante de lo cual usted puede mirar y conocer rápidamente qué es quién es Sandra Liliana Yaya Wilches y cómo está su estado de profesión de ella entonces yo aquí agregue en este espacio al final un pequeño fichero que cuando usted lo carga con un clic lo único que va a hacer es remitirlo para que usted pueda observar la hoja de vida de Sandra Liliana Yaya Wilches y todo lo que se registra en ella su perfil profesional sus logros obtenidos en la vida porque son más de 30 años de labor la gestión docencial que yo he tenido en todo mi tiempo la gestión operativa y administrativa que he tenido en todo mi tiempo la gestión operativa en el desarrollo de software con inclusión internacional mi formación académica y todo lo que yo he recibido en cursos de muchas cosas que son ya más o menos como 151 cursos a nivel de una institución grande en Colombia que se llama Servicio Nacional de Aprendizaje al SENA que para muchos representa poder porque es una institución que nos ha permitido a través del gobierno así como usted en Argentina en Chile en Venezuela en donde prestan el servicio educativo gratuito la universidad gratuita bueno aquí la universidad gratuita de los colombianos en este momento es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es el único centro educativo donde está consignado cualquier cantidad de cursos virtuales y cualquier cantidad de materias correspondientes correspondientes a las profesiones que tenemos para podernos actualizar entonces ahí pues hay cualquier cantidad de cosas que yo he hecho en mi vida ¿sí? son la representación de más de 7000 horas de clase que he recibido por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por eso de ahí 75000 horas de clase que yo he emitido a nivel de todo este tiempo en cualquier parte o sea aquí en Colombia para cualquier parte del mundo y ahí están todas mis experiencias competencias consignadas para que usted pueda a través de ellas ver lo que yo soy y lo que hago hay cursos MOOC también que he recibido por parte de algunas universidades extranjeras y a nivel de inglés también y no siendo más ahí pues está toda la información para que usted tenga presente quién es Sandra Liliana Yaya Wilche si no tenga usted ninguna duda cuando usted quiera contratar mis servicios y pues saber que lo que se puede hacer aquí es mucho y hay bastante que hacer para poder apoyar bueno amigos amigas entonces no siendo más solamente me queda agradecerle los comentarios la suscripción la replicación del nombre de Infoyayate a cuanta persona ustedes conozcan a cuanto conocido ustedes tengan yo lo voy a tener bastante agradecido en mi corazón de verdad que coherentemente y con mi corazón siempre estaré agradecida con cada uno de ustedes porque a través de ustedes es que yo he crecido muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto en el próximo video